El sector hotelero y comercial de Tarki está preocupado. En la ex zona cero siguen los trabajos del plan Prisa para soterrar los cables de varias cuadras. Ellos aseguran que estos trabajos de reconstrucción les generan poca afluencia de turistas. Bueno, los trabajos en sí, en vez de mejorar, han ido retrocediendo, porque todo el año hemos estado con rompen la calle, vuelven a armar, rompen la calle, cerrar casi todo el tiempo la vía. Y no se ha podido trabajar normalmente porque la circulación estaba cerrada. Y ahorita que están haciendo esto se ve bastante bajo, no hay mucho turista, no hay nada. Por aquí nomás pasan los carros y lo que tienen es polvo nada más. En julio arranca una temporada alta para el sector turístico de Manta. Las vacaciones de la sierra dejan buenos ingresos para la ciudad. Por ello, Plutarco Bowen, presidente de los hoteleros, cree que el municipio debe intervenir para apresurar los trabajos y para promocionar la zona. Pedimos que se señalice los lugares que están abiertos. Nos ponen y cierran la avenida, desde la avenida del Redondel del Parque del Marino hasta el Hotel Boulevard, cerrada totalmente. No hay una señalización para las personas turistas que nos pueden visitar que los hoteles o restaurantes, ferreterías, comedores, están abiertos. Debería ser que el Ministerio de Turismo viniera y se diera cuenta en realidad de lo que estamos viviendo nosotros. En Tarki hay cerca de 10 hoteles que abrieron sus puertas tras la tragedia del 16 de abril del 2016.